Por tanto, vuelvo a tender la mano para aplicar un plan de choque económico eficaz, para que se mantenga las ayudas a liquidez, para que se extiendan los ERTE hasta fin de año, para que se bajen los impuestos, los costes laborales y los costes burocráticos, para que haya ayudas específicas y eficaces a sectores como el turismo, que no están contentos con el plan anunciado, o el de la automoción, que también es mucho menor que el del país y de nuestro entorno con los que compiten nuestras fábricas. Esto lo dije el 9 de marzo y creo que he avisado con tiempo. Hace falta, antes de que el gobierno se vaya de vacaciones, que haya un plan económico serio y eficaz. Y el tercer punto que planteábamos como plan alternativo era un plan sanitario. Y hoy quiero decir que después de haber conocido la propuesta de decreto de lo que llama el gobierno la nueva normalidad, nosotros estaríamos dispuesto a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente ante cualquier rebrote, pero también ante la reactivación económica y la seguridad jurídica de nuestro país. Por tanto, nosotros haremos nuestro trabajo. Daremos certidumbre legislativa si es urgente aprobar ya esta legislación, una vez que el estado de alarma decayó este domingo. Pero pedimos también que el gobierno se siente con la oposición y yo he encomendado a la exministra de Sanidad, Ana Pastor, que hable con el ministro de Sanidad entre hoy y mañana para poder incorporar, aunque sea en su curso de tramitación como proyecto de ley, unas medidas que consideramos fundamentales y que, si me permiten ustedes, voy a resumir en los 10 puntos del Plan Cajal que hemos planteado en la Comisión de Reconstrucción y que para nosotros sería el mejor legado que podríamos dar a nuestros hijos después del drama que ha acarreado esta pandemia.